20 minutos faltan para que termine este show, donde hoy fui calumniado, injuriado, pasaron un montón de cosas y la venganza es un plato que se sirve frío y es muy feo ser vengativo, no corresponde, pero hay algo dentro de mí que un poco me regocija, me hace sentir bien, ¿para qué mentir? Dale vos para adelante en esta, ¿es algo tuyo lo que vas a...? Sí, es algo mío, que no tiene ninguna gracia ni nada, vos disfrutás mucho de mis penurias, de hacerme quedar mal con los médicos, hoy me cancelaron la mitad de los médicos de la Argentina, me cancelaron redes sociales. Y tuviste suerte, si fuera mitad, la otra mitad no te escuchó. Sí, no me escuchó. Y yo ya me cansé de que vos parezcas una persona buena, simpática, al aire que te muestres así como ¡ay, qué divertido, Homero! Vos tenés un hijo y te tenés que hacer cargo, porque a mí me llegan, me siguen llegando... ¿Qué? Sí, tu hijo glaciar, no para hacer reclamos de que estás absolutamente borrado. Ah, ¿viste? ¿Viste lo que es? Acá. ¿Viste lo que es? Ah, es bueno. No, es bueno. No hay análisis, no hay ni análisis de sangre. Todo al aire. Parece el mío a nada. Es igual a vos, Homero, no hace falta ni un análisis de sangre ni nada, ni ADN. Estás jugando muy fuerte, Luz, yo te he jodido con los médicos. ¿Qué es lo que tengo a mano? Estoy jugando con las cartas que tengo a mano porque hay un niño abandonado por vos que está reclamando. No, no, no. Abandonó, no. Estamos en contacto mucho tiempo. Me mandó un video glaciar, el hijo de Homero, y yo lo voy a poner al aire para que vean lo que es el verdadero... No pongan al aire, este pibe es malo además, yo te lo dije, nació con el gen de la maldad, por eso fue abandonado. No, no me importa porque fue abandonado, si es malo, si es bueno. Bueno, llegó un video de glaciar y yo lo voy a poner al aire. Adelante. Hola, mi nombre es Glacian Petinato, hijo de Omedo Petinato. No. Certificado. Una vez le saqué sangre, lo drogué, y cuando se quedó dormido le saqué sangre. No. Y me hice mis análisis y soy el hijo. No. Mi mami dice que si yo no hubiese hecho los análisis, ella hubiese podido decirle a otro chico del mismo verano que él era mi padre y yo hoy tendría una figura paterna más presente. Es muy parecido a Omedo. Pero yo elegí Omedo, porque soy igual a él y no amo. Uy, qué denso. Pero él claramente no me eligió a mí, porque nunca la pone, no la pone, no transfiere, siempre tiene algún problema. Ay, que no me falta CBU, ay, que no me abre ahora el online banking, ay, perdón que no me andaba el cajero automático para meter el sobre. No andan siempre. ¡Una rata! Para mí que papi se la gastó toda en... ¿Eh? No, 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 no. Con Luqui y con Brandy en mamita. Seguro si no se lo gastó comprando el porro de Brandy. No, no. De todo de vos, papi. No. Comprando Super Silver Colombian Cash. Antonito de la Rúa Cush. Uy, qué lindo. Padrastro Mexicano Cush. Uy, se pega. Están con Brandy y con Luqui todo el día. Uy, loco. Ahí me queda suquita, loco. Tomá, guacho. Uy, qué bueno que está esto, loco. Maduren. ¿Cuántos años tiene? Maduren, imbéciles. Algún día mi papi va a venir a verme. Él no viene porque dice que soy maligno. Sí. Y sí, soy maligno. Pero porque no tengo papi. Es divino el online. Hace muy buenos puntos, o sea, tiene muy buenos puntos toda la parte de... No se parece en nada. Es parecido. Es igualísimo. Muy parecido. ¿Cómo no va a decir maduren, imbéciles, así? Porque, o sea... Pero es que es cierto que se la pasan fumando Antonito de la Rúa Cush y todo eso. Padrastro Mexicano Cush. Tiene un buen como... Sí, decirlo al aire. Es un estereotipo que no está bueno repetir. Yo no hablé de eso. No, pero lo manda el nene. Nene es un menor de edad. La parte de mamita yo no la sabía. Pensé que ya habías dejado vos. No, está este reino en Normaniado. Estás en Normandía, ¿no? Sí. Es igual a vos. El día de, ¿no? El desembarco en Normandía. Mirá. Exactamente. Ahí va. Saludos a Norman. Mirá. Es idéntico, hombre. Es idéntico. La boca es diferente. La boca es un poco diferente. Es más la avión. Es más la viudo. Tiene el mismo aro, pero porque lo admira. Porque me admira. Se puso el mismo aro. Es un denso. Por Dios. ¿Cuántos años tiene? Nueve. 2013 es. ¿2000? 2013. Año de mierda. Modelo de 2013. Mala cosecha, mala cosecha. Mala cosecha. Sí. Es un... ¿Hay más videos de Inglaterra? No, dale. A ver, ponele, por favor. Es maligno, te lo estoy diciendo. Y mi compañera, Nati, me dijo que ella tenía una abuela muy buena y que yo nunca voy a tener abuela porque mi papi no me presenta a sus papás. Es muy triste. Y entonces yo le aflojé un tornillo al caminador de la abuela y toco. De frente al piso, papi, hay toque. Hermoso. La vieja está fuera de peligro igual, lamentablemente. ¿Cómo lamentablemente? Son resistentes los viejos. Es muy raro el mensaje porque ya estoy empezando a estar en contra del niño. Esto me cayó un poco mejor. Son tan resistentes los viejos igual. ¿A esto te gusta? No son muy resistentes. Son muy resistentes los viejos. Si tienen 94 años se caen por una escalera y no les pasa nada. Sí, pero a uno de cada 20. Bueno, pero es uno resistente. Es verdad. Es muy resistente. Te estoy diciendo que es maligno. Bueno, pero no sé. ¿Cómo le va a aflojar el caminador a una señora muy mayor? Lo que pasa es que es tierna, es tierna. Otro video mandó a ponerle. Falta papá. El otro día mi compañero Francisco se rió de mí por no tener papá. Ay, no. Y entonces eso me hizo sentir muy mal y muy solito. Ay, no. Entonces agarré cuatro termómetros y los partí y guardé todo el mercurio con mucho cuidado y no intoxicarme y después metí el mercurio en la ventilación de la camioneta de su mamá. Y ahora están todos intoxicados. No, es terrible, claro. Es un delincuente, es un delincuente, es un delincuente absoluto. Te digo que intoxique a una familia porque lo cargara en el colegio. Lo criaste para el orto, boludo. Yo no lo crié. Bueno, eso es lo que deberías haber hecho. No lo crié. Y la madre es psicóloga, además. Y sí, bueno, eso... Son las peores. Son las peores, seguro. Seguro, seguro. Los psicólogos y las psicólogas están muy enojados por la lupa de... Madre, ¿vos sos hija de dos psicólogos? No. ¿Sabés lo que es ese cómo? ¿Encajaba para vos? ¿Te parece? No, no, ahora que lo pienso no. Me has insultado. Usted me ha insultado el honor. Dos psicólogos, ¿sabés cómo salí de ahí?